La leyenda del molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día el gigante se lo regaló a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajaban en el molino y obtenían tanta sal que podían venderle al pueblo. Desafortunadamente un duende celoso del molino lo robó y lo arrojó al mar y por esta razón el agua del mar está ensalada.